Cuando quieras, Ángel, señor. ¿Qué hace? ¿Qué hace Ángelo? Pero está intentando pasar de un lado a otro. Hace el truco, ¿no? Sí, pues se está tirando. Ahí está, ahí está. Claro, ya te digo yo que eso es con algún wallhack o alguna historia. He estado con gente buena. Escucha, llevo un montón de años aquí y esas movidas no las he visto yo, vamos. Ni por el puto asomo. Yo... Mato al culo. Ah, que estáis vivo. Ojo. Yo no digo que no sea bueno Ángelo, eh. O sea, todo lo contrario, pero... Que utiliza algún wallhack. Este lo digo. Ojo, cuidado. Es una win, pero como una casa. No, si es bueno, ¿sabes? Pero si eso le quitas. La workshop tiene cosillas así interesantes, pero yo no me he instalado nunca ninguna. Y de cosas chulas, pero no te hacen ganar. De todas formas, vosotros habéis pillado muy bien el juego, que nosotros ya hemos movido tiempo jugando y... Y ya estáis ahí apretando duro. Hay unas armas ancestrales que habría que probarlas, eh. Esto sí que tiene buena pinta. Hay... Hemos probado nosotros muchas veces cosas del workshop y hay algunas que son locurones. Mira, te lo da en bandeja. Mira, mira. Joder. Ahí estamos. ¿Qué vas a hacer con él? ¿En serio? No quiere morir, eh. No quiere, no quiere. No quiere, no quiere el tío perro. Se niega, se niega. Joder, no me lo creo. Espera que muere. Joder, ¿en serio? Joder. Ahí, 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 ahora. Holy shit. Ha costado, eh. Madre mía del amor hermoso. Madre mía del amor hermoso. Madre mía del amor hermoso. Ha costado, ha costado. Oh. Vaya. Oh. Anda, ¿cómo lo has hecho? Con agarrar y disparar a la vez, pero no sale siempre, no sé por qué, no sale... Yo veo de las veces que no sale. Mira que me das, tú. Eso por intentar matarme. Puto recluido ha venido aquí como un misil. Ya ves, ahí rodeadito de dos, ¿eh? Sí, pero él tiene el alma chula. A ver quién le dice algo. ¡Vamos, Sal! Me voy que me mata. Sí, sí, hasta luego. Bueno, te mato yo, me cago con ese arma y mato al otro. A ver, sonríe, Angelo. ¡Sonríe! Sí, sí. Tengo con Angelo que está... está hostil. Toma, venga aquí. Ahí he perdido la hostilidad. Uno menos. ¿Cómo? Morí, morí. ¡Oh! No tengo bala. Esa es buenísima. Sí. Esa ha sido buenísima, Reiki. No me la esperaba para nada. El arma atravesadora. ¡Hostia! Coño, que tenía alguien detrás. Poco atrás. Madre mía. Pero si te he dicho trucos. ¿Por qué me dices trato? Ahí va. Que duró un segundo. Un segundo. Un segundo. Oh, mamá. Oh, no. No seas malo. Bueno, un pollo menos. Gracias por devolverla. Ahí va. Que voy yo en forma de pollo. ¡Qué cabrón! ¿Y eso? Pero si te la has tirado tú a ti. No, no, no. Yo no me la he tirado. ¿Ah, no? Me la he tirado arreglo a mí. ¡No, no, no, no! ¡Joder! Supromía de medicina, ¿eh? ¡Joder! 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 De todos los sitios donde pueda terminar. ¡Oh, mamá! ¡Oh, oh! ¡Ahí estoy muertísimo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh! ¡No ha puntuado! No hay puntico, no hay puntico. Me has tirado. Mírale ahí, abriendo regalos. Ya ves. Su piano nuevo. ¡Hola! ¡Qué tiraco! ¡Uf! Ahí te la has jugado, ¿eh? ¡Ja! 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 ¡Ja as! ¡Ja! ¡Ja! ¡Quieta! 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 ¡No! ¡Eso no es lo que quiero! ¡Quiero un cuerpo! ¡No! ¡Uf! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No! ¡Atáte! ¡Atáte! ¡No! ¡Quieta! ¡Oh, qué bueno! Tengo que me querías hacer raro los ojitos, ¿eh? Sí, sí, tú lo sabes. Ese ojito no hay que tocarlo. ¡Ay, ay, ay! Ya que tenía el arma así para suicidarme... ¡Que voy al contentador amarillo! ¡Venga, ya! Y estoy disparando infinito, o sea, y no le mato. ¿Cómo ha tirado eso? ¿Qué ha pasado ahí? Me da el arma, me la quita... Sí, sí, claro. ¡Abre la puerta! ¡Ahí va! Esa era para ti, Kari. Es que la he visto y dicho, anda coño, si pone mi nombre. A ver... ¡Ojo, cuidado! Madre mía, estoy rodeado aquí, ¿sabes? Es imposible. ¡No, no, no! ¡Quieta, quieta! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Ay! A la que te has movido. Ya ves. A la que te has movido un milímetro. ¡Fuera, fuera de aquí! Madre mía, vaya... vaya obligada. ¡Oh! Eso está, está abierta. ¡Uf! ¡Ahí va la mina aquí, tío! ¡Odio las minas! Las minas, ¿qué? El peor enemigo, el reclux. ¡Odio las minas! ¡Ojo, Kasevicho! ¡Bienvenido, señor! ¡Oh, oh! ¡Está violenta! ¡Joder! 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 Sí, sí. Nos ha despachado a los tres, ¿sabes? Nos ha despachado, pero fuertemente. El buen arma de quien... ¡Madre mía! ¡Joder! Segunda en un miembro paseo. ¡Soy gilipollas! ¿Dónde vas? ¡Joder! ¡Soy gilipollas! ¡¿Dónde vas?! ¡joder! ¡Jajaja! ¡No! ¡No! ¡F%$%$! Hay gente, hay que pisar eso, uff, ostia, ostia, chaval, aquí va una bala, y luego... ¡Ay va! ¡Qué buena! ¡Gusano! ¡Red! De todo lo que... A mí dejarme en paz, pero ¿a mí por qué? ¿Cuánta hostilidad? Por favor... Aquí solo hay dolor... Si aquí solo se gana por... Gracias, papasito, por pasarte a saludar. ¡Ahí está! ¡Pedra daca! ¡Árbitro! ¡Árbitro a penalti! Vale, creo que funciona ya, ¿eh? Creo que funciona, chicos. ¿Y qué funciona? Mierda, pensaba que estaba muteado. ¡Ah! ¡El duogame! Funciona el duogame. ¿Tienes de lujo o sí? ¡Eh! ¡Estoy viendo calabaza! Sí, sí. Ha cogido la automática, ¿sabes? Y yo aquí con... Luego, luego... ¡Me toquéis, me toquéis! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Y el otro aquí! ¡Demonios a nuestro mundo! ¡Joder! ¡Joder! Escuchad, no baje GTB. ¡Ah, no tiene balas! ¿O tiene una o no tiene balas? Ataca ahora. Es más bien la segunda opción, ¿eh? No sé por qué me da a mí. Mira, no tenía. Tenía, tenía una. ¿Ah, tenía una? Tenía una. Sí, sí, sí. Sí, pero me ha rozado. ¡Joder! 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 ¡Patal, fatal! Acaba de coger el arma buena. Acaba de coger la más allá, tú sí. Sí, sí, pero está mirando todo rato hacia la izquierda, no sé porqué. Incluso... Aunque te tenga a la derecha. ¡Cuidado! ¿Será que ha pillado o qué? Sí, ya te digo yo que ahí es algo raro. Ya, se va a hablar y que ya no se escucha. Y ya cambias, ¿sabes? ¡Jajaja! ¡Adiós! ¡Oh, oh! ¡Oh, mamá! ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Venganza eterna! ¡Já me maten! ¡Oy! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh! 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 ¡A ver! ¡Sí, sí! ¡Estás! ¡Estás que sí! ¡No! ¡Esa es el regalo! ¿No quieres? ¡Eh! ¿Qué? ¡Que me ataca! ¡Uy! ¡Que me quedo sin balas! Y yo sin granada ¡Hate que con piedra! ¡No joder! ¡No joder! ¿Dónde están las granadas? ¡Ahí! ¡Toma! ¡Joder! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo puto creo! ¡Eso por engañarme! ¡Uff! ¡Uff! ¡Buena! ¡Me cago en la puta osa! ¡A verán ya no sé qué le pasa! ¡Te excusas con eso Héctor! ¡Me pone! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya está atrás! ¡Bien! ¡Ya no tiene balas! ¡Ya verás como encuentro yo el wallhack! ¡Toma! ¡Ya está! ¡Me lo voy a poner! ¡Escucha que no tengo balas Héctor! ¡No me pegas un tío sin balas! ¡No! ¡Déjame que me vaya! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca pegaría un tío sin balas! ¡Tienes que pisar esto que te pongo aquí para ti! ¡Vaya que lo piso yo lo mismo! ¡Que no, no, no! ¡Que me das! ¡Que me das! ¡Ten cuidado! ¿Ves? ¡Eso! ¡Tenía que pisar eso! ¡Te lo he dicho! ¡Jajaja! ¡Buf! ¡Perdón! ¡Eh, eh! ¡Que se va armado! ¡A ver! ¡Ajito! ¡Hay hielo de noble espada! ¡Cuidado! Espera, espera, que... ¡Lector tiene hielo! ¡Holi, ah! ¡Qué tiraco! ¡A la mesa arma! ¡A ver! ¡Mira, mira! ¿Dónde la tengo? ¡Cuidado! O sea, que ya no sé ni poner el granadito. ¡No! ¡Adiós! ¡Ahí va! ¿Y eso? ¡Chetos! 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 Que tengo puestos, que ya los he encontrado. ¡Chetos! ¡Ya he encontrado los chetos! ¡Joder! Es que han nunca morir ahí. ¡Uno y dos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya he encontrado los chetos! ¡Oh! ¡Se ha movido! ¡Ojo! ¡Cuidado! A ver, espera que me mata yo solo. ¡Qué coño me pasa, tío! ¡Oh, mola lo de los ojos! Sí, la verdad es que me ha molado que sí ahora. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Saca el venta! ¡Uy! ¡Lo reclú también! ¡Saca el venta, los dos! ¡Uf! ¡Fatal, fatal! ¡Madre mía! ¡No me voy yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hemos pensado lo mismo! ¡Ya ves, eh! ¡Nos pensábamos a morir! ¡Esto está muy caliente! ¡Que me das, que me das! ¡Que me das! ¡Que me das! ¡Que aquí no te dominas, tú! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Asomé la cabecita! ¡Ah, a ver! ¡Joder! ¡Joder! ¡Dentó la boca, macho! ¡Joder! ¡No, sí! ¡Tú va eso! ¡Madre mía! ¿Qué ha sido eso, es muy bienestar? ¡Sin balas! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Has calentado, eh! ¡Has calentado, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Está al nivel alto! ¡Está al nivel alto! ¡Uy! ¡En serio! ¡Está al nivel alto! ¡Hostia, pues nos han pegado un repasón! ¡Yo creo que...! ¡Héctor! ¡No me jodas! ¡Ah, sí! ¡Hostia, chaval! ¡Papá! ¡Joder, no he ganado ni uno! ¡Me cago en la puta! ¡Los chetos! ¿Habéis visto los chetos? ¡Los chetos! ¡Los míos! ¡Me los merezco! ¿Habéis visto los chetos? ¡Como funcionan! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Tengo que ir! ¡Haz del material! ¡Dios! ¡Haz! ¡Haz! ¡Oh! ¡Dios! ¡Y duele! ¡Papá! ¡Haz! ¡Haz! ¡Papá! No sé, no sé, habría que verlo. No, 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 no. No quería asegurar. Sí, sí, una polla. Y ahora sí que sí estoy en piedad ya, ¿sabes? No hay piedad para los cheaters. Muy bien. Falta eso. Me quiere pegar. Me he zampado una mina por ahí. La que puse hace un rato. Oh, mamá. Oh, mamá. Joder. Me he quedado frío. Me he quedado helado, diría yo. Normal, con las trampas nos está haciendo ángelos. Uh. Oh. Me ha quitado. Está en la caja. Se ha metido reclubo entre izquierda y derecha, ¿sabes? Es que estar en el medio no es una buena solución aquí. No, no, no. Ah, fai. ¡Hoy va! Ha parecido un pateto de repente. Es un taco que me ha dado. A corta distancia con ese arma. Cuidado. Oh, mamá. Estaba bien que ganase alguna. Jajajaja. Jajaja. 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 ¿Cómo? Se ha matado yo sin que te guste. ¿Cómo me ha matado? Mira, mira donde disparo. ¿Ahí? Sí. Ah, por detrás de la puerta, ¿no? Sí. Estupendo. Se ha matado solo. Es que yo estaba viendo donde estaba disparando. Es que yo me valgo, me sobro. Jajaja. 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 Ven tú, que estás más cerca. Jajaja. Jajaja. Nada, nada, imposible. Jajaja. Jajaja. Eso es cebamiento, ¿eh? Después de muerto. Sí, sí, sí. Se ha inclinado. Me c becomesta. ¡Oh, qué prendido done, eh! Jajajaja. Estupendísimo. Jajaja. ¡Ah! Jajaja. Jajaja. Withad a su precio. ¡Estupendisimooo! Jajaja. 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 Jajajaja. Jajaja. Jajaja. Tienes un aumento. Jajaja. Jajaja. Jajajaja. Jajaja. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Qué cabrón! ¡Fatal, fatal! ¡Jajajaja! ¡Fatalísimo! Va a atravesar las casas estas... ¿Faziles? ¿Una pequeñita? ¡Hostia! Pasa todo, pasa todo. ¿Unas paredes? Sí, sí. Ahí va. Ya está. No me dejéis poner minitas. ¡Madre! ¡Qué cabrón! ¿Cómo lo has puesto ahí? ¡Hombre! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡No, no, no, no! ¡Jajaja! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Está concentrado en esto! ¡Oh, oh! ¡Sí, sí! ¡Oh, oh! ¡Sí, hombre! ¡Ay, sí que sí! ¡Focus, focus! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh, oh, oh! ¡Me mato con la misma! ¡Madre mía! ¡Madre mía, lamentable! ¡Madre mía! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pero es que algo me huele mal! ¡Es que algo me huele mal, ¿sabes? ¡Que nos está apretando, pero finalmente! ¡Anda! ¡No la he visto! ¡No la he visto! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ese de la calabaza también tiene chetas, ¿no? ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Muy bien! ¡Bienvenido a mi mundo Reiki! ¡No! ¡Ah, muy bien! ¡Oh, oh! ¡No! ¡¿Cómo?! ¡Dejarme en paz! ¡Puedo sacortir! ¡Jajaja! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Que cabrón! ¡Te voy a hacer focus, eh! ¡Mamonazo! ¡Hombre! ¡Ya ves! ¡Ahí va! ¡Qué buena! ¡Uh, mamá! ¡Esa sí buenísima! Me ha dejado confianza ahí Me he seguido como un pato Chicos, para vosotros ¡Que me das! ¡Que me das, nena! ¡Que me das! ¡Jajaja! ¡Baila! ¡Baila para mí! ¡Hijo de puta! ¡Jajaja! ¡Qué cojones! Ya me voy yo para ello ¡Cuidado! ¡Cuidado a este! ¡Uf! ¡Necesito una llave para abrir ahí! ¡La llave de tu corazón! ¡La llave de tu corazón! ¡Jajaja! ¡Ya no nos quito la llave! ¡Jajaja! ¿Cómo se ha quitado la cabeza? Así caminando Sin tirarse al suelo ¡Por los hacks! ¡Hola! ¿Qué? ¡Con los hacks! ¡Cago la hostia, chaval! ¡Jajaja! 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 ¡Madre mía! ¡Vaya lluvia de meteoritos! Ni dinosaurios ni nada ¡Cuch! ¡Jajaja! ¡Se lo quedamos que yo! ¡Jajaja! ¡Vaya tirito! ¡Me ha hecho bajar del árbol! ¡Madre mía! ¡Baja del árbol! ¡Cuchacho! ¡Muy bueno! ¡Hola! Nos ha cazado a los 3! No la he visto con esa mierda ¡Me he enfadado! Se ha hecho unas pocas... Oh, mamá. Oh, mamá. Oh, por una, chaval. Hostia. Una victoria, eh. Madre mía. Vamos, subid. No te sube. No vas a ganar. ¿Cómo? Buenísimo. No sé lo que he hecho ahí, la verdad. Oh, oh. Eh, chicos. Ahí me he hecho una mano. Si ganas está ahí te dar un logro. Mira, eh. Focus. Si ganas sin moverte... Es fácil de hacer. Es como un día tiramos una minita al suelo. Espérate, ven, ven. Ven, ven. Suicidio, ven. Ven aquí, ven. Ven, Angelo, ven. Vení, vení. Suicidio. Vamos a darle un logro a Violinista, ven. Ven. Que no lo quiere. No lo quiere. No lo quiere dar. ¿Qué te hace pensar eso? Oh, mamá. Mira, yo no tiene ni puerta. Todo está ahí en lo que... Angelo, ponte ahí debajo. Sí, 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 que te ha dado, sí. Sí, sí, que te ha dado, sí. Sí, que te ha dado, sí. No me sale... No. Ah, no, qué raro. Ah, pues ya lo tenía. Ah, pues puede ser. Ahí va, ahí. Puede ser que lo pudiera. ¡Tú, hombre! ¿Dónde vas con eso? ¿Dónde coño vas con eso, hombre? A la pistola... no sé yo, eh. ¡Tanta violencia, tío! Oh, mamá. Joder. Te lo ha explicado el Angelo. Ya ves. A ver, ¿quién vas a darle? Yo no, desde luego. ¡Oh, oh, oh! Ya me voy yo. No lo puedo creer. ¡Uy! ¡Ya me voy! Y con ese arma, si matas tres patos a la vez... ¡Oh, oh! ¡Se viene un AK! ¡Oh, oh! Ya ves. Tú dices lo que te llama. Te llama Angelo. Madre mía. Cuenta esa mierda. ¡Te nos va a reventar! ¡Te nos revienta! ¡Pilla, pilla, pilla eso! Sí, ahora pilla tú estas. ¡No, no, no, no! Sí, sí, pilla, pilla. ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¿Pero qué me ha guardado? Había una mira por ahí. Algo que ha explotado. Algo que ha explotado. No me jodas, tío. Qué mala suerte. ¡Joder! ¿Cómo? ¡Uff! ¡Casi me mato yo solo! ¡Uff! ¡Hasta puta es violentista que nos ha afuñigado! ¡Mira abajo! ¡Pero no! ¡Angelo me ha matado a mí! ¡Mira un tiraje! ¡No, no! Creo que no ha sido Angelo. Creo que ha sido Angelo. De abajo o se ha cazado. Se ha cazado los dos. ¡Uff! Ven, Angelo. Te voy a contar una cosa secreta que solo yo sé. ¡Shh! Espera con esta, hermano. Te lo cuento. ¡Buah! ¡No! ¡Angelo, Angelo! ¡Uff! 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 No tengo balas, Angelo. Me tengo que ir. Que me llama mi madre, ¿eh? ¡No! ¡Oh! ¡Jajaja! 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 Madre mía, está agresivo, ¿eh? ¡Uff! ¡Ya me voy yo! ¡Sí, sí! ¡No, no! ¡No hace falta! ¡No! ¡Hombre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Jajaja! ¡El karma, Angelo! ¡No, tío! ¡Vadas, hombre! ¡Sí te lo he hecho antes! ¡No, por favor! ¡Caída en picao, chaval! ¡Sin paracaídas ni puya! ¡Vamos a lanzar, tío, perro! ¡Oh! ¡Qué hueso! ¡Ah! 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 El Héctor quiere la fiesta del infierno. Me gusta el infierno, eh. Está encerrado ahí. Uf, se ha caldado. ¡Gracias! ¡Date! ¡Ostras! ¡Salí, salí! No, no puedo. No me da tiempo. ¡Uy! Llevo una llave y sale a usarla. ¡Qué cabrón! Ahí va, Kierle. Estoy caliente, estoy caliente. ¡Dios! ¡Hostia! Se han combinado los cuerpos, hijo. ¡Joder, chaval! ¡Madre! ¡Fatal, fatal! ¡Dios! ¡Joder! ¡Joder! ¿Cómo? Es el post-mortem. Los cheats, los hacks. Mal, mal. Mal de fatal, eh. Los hacks, los hacks. ¡Dame la patita! Justo la de ahora. ¡Dame la patita! Me cago en la hostia. ¡Aplaudimos! Chit, dicen cheat. Son los cheats. Los cheats. Los he trabajado todos. Muy bien, hemos pensado igualísimo. Y así es por los motivos por los cuales Angelo y Héctor ganan. ¡Claro! 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 ¡Madre mía! Me ha costado, eh. Me ha costado darle. ¡Ay! ¡Toma! ¡Te lo tiro Angelo! Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. Me voy, y me voy, y me voy. Y ya no, y vale. Y ahora me voy, y me voy. Quietas, 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 quietas. No te pongas agresivo. Nadie se atreve ahora. Ya veis, ahí te lo dejo. No te escondas. Venis pa'ca, venis. Uf. ¿Qué? Ah, pues despedida. ¡Ah! Que si, que me ha frío. Joder, es que tenías frío. De quietito. Te he dicho, voy a darme un baño antes de nada. Me voy a sentar al baño. Me voy a sentar al baño. Me voy a sentar al baño. ¡Oh! ¡Noooo! Muy bien. Vale, eso. Os pillo el poder sin... Sin gastar tu... Sin gastar mi mano. Qué bueno. Cheto. 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 Los chetos, los chetos. Ahí, ahí. A ver, gusanito, ven aquí. No. Ops. 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 Nadie me ha visto. Ya, ya. Claro, yo. Estaba ocupado, estaba ocupado. Jajaja. ¡Qué tramposo! Anda. ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¿Por qué es eso? No lo sé. Madre mía. He visto espadas por todas partes. Ven, ven. Ven aquí. Ven. Ya no vengas. Ya me he oído. Ops. Voy a poner otro. Ven. A ver, tú. Quieto. Quieto. Ven aquí, Ángelo. A ver, a ver. Me he tocado el otro pato. Quieto. ¡Oh! Mira. Te has rajado toda la pipa. No lo sé. Me he rajado todo el estómago. ¡Adiós! Madre mía, de repente he visto una granada por ahí. ¡No! ¡No! Viene Ángelo. ¡No! Viene violento. ¡No, no, no! Están violentos en todos lados, eh. ¡Madre mía! ¡Vale! ¡La golecia! Y yo me he metido contigo en todos lados. Y ya no... Es una dirección. Ahí va. Ya me voy yo. No, no, no. Espérense. ¡Cuidado! ¡Que tiene peligro! Oh. Espérate. ¡Kika! ¡Adiós! ¡Ay, mierda! No llega a Ángelo. ¡Ah! ¡Rodeadísimo! Rodeadísimo. ¡Ay! No se ha puesto. A ver, te tengo que matar con una de estas. Adiós, pero por favor. Si tú ya estás muerto. Pero panármelo no, hombre. Cierra los ojitos, el violinista. Sí, sí, espera. Que este está agresivo. Pisa eso. ¡No! Vamos a armarlo. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Qué follado! ¡Oh, mamá! ¡Batío otro! Y falta el de abajo. A ver, tienes que subir, porque esto... Ya sabes cómo funciona esta arma, ¿no? Hace parábola. Espérate que lo mío me caigo. Y pillo yo. ¡Qué puto malo que soy! ¡Joder! ¡Qué puntería! Me falla hoy la puntería. No sé qué me pasa. Ángelo se ha esperado. Ha respetado. Sí, sí. Mi respeto es para Ángelo. Y el violinista ha decidido irse a volar. Sí. Ya lo he visto, ya. ¡Que nadie lo haya disparado! ¡No! Es que no sabía si había puesto el ticket del parquímetro. A ver, a ver. ¡Joder! ¡Joder! Por eso huía. Por eso huía. Por eso huía. ¡No, tío! Cómo se ha girado con bolitas, eh, de milagrido. ¡Joder! Casi se convierte en pollo frito. Ojo, cuidado. Ahí vamos. Ahí vamos. Ojo con el ángelo. Fatal. Está la cosa igualadísima, eh. A mí te lo digo. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánta maldad, chaval! ¡Cuánta maldad! ¡No! Ah, estupendo. ¡Estupendo, eh! ¡No! ¡No! Chavales, ha sido un placer. Voy a morir incendiado. ¡Oh! ¡Oh! Al otro lado que esto, ¿no? Ya me dejé. Estaba... Siempre me encierro. Yo no sé cómo lo hago, eh. Estaba hoti-hoti, el reclux. ¡No! Me recloé. ¡No! ¡Pero cómo me has pillado! Fatal, fatal. Sí, mira. ¡Ven, ángelo! ¡Ven! ¡Uff! Ángelo le ha pillado. ¡Uff! 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 ¡Mira! ¡Han matado dos eleges ahí! ¡Uff! ¡Dos clones! ¡Hala! ¡Los clones muertos! ¡Joder! ¡Me he comido la mina de otro! Sí, ángelo. 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 Ángelo, ángelo, por favor. De ti no me lo esperaba. ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Quieta, quieta! Ahí es. ¡Uff! ¡Cómo revolotea! ¡No, no, no! ¡Que me das, que me das! ¡Que dicea, eh! ¡Todo un regalo! ¡Ya ves! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Otra! ¡Uff! ¡Joder! ¡Uff! Me creía que me había matado yo. ¡Pues mira! ¡Pues mira! ¡Ha ganado el reclusín! ¡Te pongo el gorro! ¡Olé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡A tomar por culo! ¡Buah! ¡Me he caído fuerte! ¡Fatalísimo! ¡Fatalísimo! ¡Me he caído muy fuerte! ¡Una mesa! ¡Y ahora una llave! ¡Taito loco! ¡Llave de tu corazón! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Aquí hay granaditas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Granada guapa! ¡Bah! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Ahí hay granaditas! ¡Aquí hay granaditas! ¡Cuidado! ¡Que me das! ¡Que me das! ¡Que me das! ¡Que me das! ¡Hasta la vista! ¡Hostias! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Va por todas! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ahí, ahí! ¡Ja, ja! ¡¿Cómo?! ¡Qué! ¡No, chaval! ¡Sí, sí! ¡Te vas a liberar de todas las que... ¿Sabes? ¡Ja, ja, ja! Pero la primera la he pisado, ¿verdad? ¡Sí, sí! ¡Joder! ¡Has estallado tú solo! ¡Tienes el culo de acero! ¡Eres el pato del culo de acero! ¡Hula! ¡Wooow! ¡Muadre mía! ¡Doble kill, eh! ¿Cómo está el patio? ¡Qué buena doble kill! ¡Y me dan la patita! ¡Si por un hueco me lo tiran por el otro! ¡Así que! ¡Ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Ya te puedes agachar! ¡Ja, ja, ja! ¡Y hacer lo que tú quieres! Como en Resident Evil cuando sale la rejilla, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya puedes hacer lo que tú quieras! ¡Joder! 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 ¡Madre mía, chaval! ¡Es que no he visto nada ahí! ¡Es que no, no, no! ¡No había manera de ver nada ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ojo! Con su minero, como de costumbre. Bueno, bueno. Tengo que ir a buscar a otra arma. ¡Ah, ja, ja! ¡Sí! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah, ja, ja! ¿Esa de ahí? ¡Esa! ¡Ajada! ¡Y encargará un...! ¡Al momento! ¡Adiós Ángelo! ¡Adiós Ángelo! El sumidero es especialidad de reclux Madre mía Suelta cagón ¿Y Angelo qué cojones ha pasado en esta partida con él? No sé O sea, yo le he visto que estaba ahí peleándose conmigo en la izquierda El que me ha matado ahora mismo ¡Ojo! ¡Arbitro! ¡Ojo! ¡Uf, mamá! Es la última partida, ¿eh, chicos? Que gane y está ganando todas Vamos a ver Lo dices ahora mismo Joder, lo podrías haber dicho antes Y que a mí no me ha tocado una trompeta A ver, chicos, tengo unas cosas para vosotros ¿Una? Y para ti también tengo Pero tienes que bajar a que te lo dé No, no, no Escucha Que te lo dé, yo te lo dé Te está regalando, hombre A ver, que no tengo ¿Esto? No Unos petardos ¿Tú qué quieres? ¿Qué es esto? ¿Un plátano? A ver, a ver Que regalo te lo hago yo a ti No, 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 no Es que no lo quiero Tengo muchos de esos iguales Te dejaremos vivir por hoy Mierda Uf Estoy en todo el puto de día Mierda ¿Uno? No, 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 no Adiós, reclux Siempre Toma, tu florecita Vale, el cierre Por todas las veces que me ha tirado el perro Ah, el karma El karma me lo ha hecho para el link, claro ¿Serio? Ya ves Ahí, ahí La puta granada O sea, las minas estas Madre mía, ¿se ha librado? De doble espada Pero esto que es fuera tú Siguiente Tú, por ejemplo Y tú también No, no, pero déjame, déjame Déjame Te dejo, te dejo Te dejo, yo te dejo Ahí Toma, llévate eso Ahora hacemos el sufrimiento No te ha dado punto No ha puntuado Soy monge ¡Déjame! ¡Qué asco de pantalla! El puto reclux siempre hace lo mismo, colega Vaya No le gusta la música ¿Ves? Pero está mirando hacia la derecha No, pero eso es porque Él mantiene el botón de Mantenerse hacia el mismo lado Y por eso lo apretan por la izquierda Solo me da a mí Es que es terrible No sé qué ha pasado No sé qué coño he hecho ahí ¿Me quemo? Ya ves, ya ves Si te quemas Ya ves que si te quemas ¿Y él también? Sí, sí, pero después del punto Después del punto, ¿sabes? No Joder A ver No, no, no Toma esa Toma esa ¡Qué buena esa piña! Perdón, perdón, perdón No volví a asustar Esa sí que no la he visto Cuenta el arma Cuenta el arma Llevo un pato y sé usarlo ¡Uf! ¡Oh, qué buena esa! ¡Qué buenísima! ¡Qué buenísima reclux! ¡Te abrazo! ¡Joder! ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¡Oh, espérate tú! Anda Tenía hambre, déjale, joder. Menuda piña. Se me ha caído para las manos, eh. ¿Qué haces tú? ¿Qué? Y el Héctor va a atacar a la basura. ¿What the fuck? No entiendo nada. Yo lo explico, ya desde abajo. Madre mía, no tenía nada que hacer. Es que se arma... Como dispararon a la caidista. Estaba... Ahí se lo agujan como un paracaídas. Ojo. ¡Buf! Ojo que se viene. Está igualadísimo todo, eh. ¡No estoy en todo el puto medio, no! ¡Joder! Ojo que escopetas no, que no hacen falta. ¿Quién lo dice? ¡Vete aquí! ¡No es necesario! ¡Vete aquí! ¡Guau! Se ven... Se ven una gafa de sol caer y luego plomitas azules. ¡Cuánta violencia hay censurada! ¡Joder, de verdad! ¡No se puede hallar diálogo, diálogo! Sí, sí. Perdón. ¡Oh, oh! Tenemos un problema. ¡Qué cúbara! Yo no entiendo bien ese arma. La de las granadas esas. Esa es el problema. ¡Uy! ¡Qué... Mira, ve. Ahí me está. Se lanza fuego. Y la mantienes. Y la mantienes. No. Tienes que mantenerla... La he mantenido y ya salta fuego. Y si le das un toque, lanza una granada. ¡Ah, mí! Lo que quería hacer era mantener a ver si hacia culo, hacia arriba, pero no. ¿Seguro que quieres ir con una llave contra un fusil láser? No sé. No sé, Rick. Parece falso. ¡Oh, bu! Vale, ya ves. ¡Oh! Ah, que se muere igual. Esa ha sido mejor. Esa sí que no me la esperaba. Esa sí que no me la esperaba hoy. ¡No, no! ¡No! ¡Hala, hala! Tengo que liberar un poco de rabia, lo siento. Todavía me quedan cuatro o cinco tiros más. ¡Estoy muy empadao! ¡No! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Oh, mi cabecita loca! Y por detrás, Christian, te ha puñeado fuerte. Espera, espera. Que me coño yo a mí. ¡No! ¡Uh! Madre mía, Ángelo. Buenísima, papá. O callo matándome, ¿eh? Qué poca vergüenza. Mira, mira cómo corréis ahora, ¿eh? Bueno, es que no me puedo ni levantar. Y el Héctor tirándome cosas, ¿eh? ¡No! ¡No, no! Sí, sí. Adiós, que me voy. ¿No has descortado eso? No, no, mejor. Si no me ha dado tipo, ¿no? ¿Y tú? ¿Te la tiras tú a ti? ¿O qué? ¿Cómo? ¡Andate, andate! ¡Andate! ¡Ven, ven! ¿Me enreclo? ¡Uf! ¡Ah! ¡Voy yo a los becios! Está Puchiki por ahí, chicos. Os lo digo por si luego en la siguiente queréis meterla por ahí en la partida. Yo se me tengo que ir muy fuerte. Sí, yo me echo una más. Yo me echo una. Y me piro también. ¡Qué pedazo de piña, chaval! Me ha metido el Ángelo ahí. ¡Perfecto, Puchiki! Una con ella, si me echo, ya me voy. ¡Ay, pero bien! ¡Ay, pero bien, maizel! ¡Voy! ¡Al patate! ¡No! ¡Hago aquí con este! ¡Quietos! ¿Cómo? ¡Moder! ¡Moder! ¡Buena esa! ¡Moder of God! Dice, quiero matar yo también, dice Puchiki. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Christian! ¡Qué buena esa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué tengo que ir! Mira cómo te siguen, ¿sabes? ¡Qué tengo que ir! ¡Hasta el infinito! ¡Y más falli! ¡Uy! ¡Qué calla, chaval! ¡Tiene un dado por los dos lados! ¡Ja, ja, ja! Te iba a decir una palabra fea. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Tengo una llave, chicos! ¡Perfecto! ¡Contra el que tiene la K! ¡Vení, vení! ¡Vení! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues al de la K le he fuñeado fuerte, eh! ¿Quién era el de la K? Creo que era... Se la dañera. ¡Angelo! ¡Angelo! ¡Oh, no! ¡Héctor Wynn, yo creo, eh! ¡Uf, no lo sé! ¡Héctor Wynn! ¡Uf! ¡Vamos, vamos! ¡Uf, cuidado! ¡Cuidado! ¡Puu! ¡Uf! ¡A ver en qué pantalla que esa es! Desempate de última ronda. ¿Qué nivel es este, chancho? ¡Señor Héctor! ¡Tranquilidad, hombre! ¡Hala! ¡No! ¡Ni uno ni otro! ¡Un doble empate! ¡Otro desempatito! ¡No te puedes ir a matar! ¡No, no! ¡Está claro! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Andate, andate! ¡Andate que lo mismo muere! ¡Uf! ¡No! ¡Oh, chaval! ¡Qué tiraco! ¡Me cago en la cona! ¡Vale, mi copa! ¡No ha estado ahí bien! ¡No ha estado bien! ¡Esa copa! ¡Yo me la veo por vosotros! Yo os abandono por aquí, pero... ¡Invitad a Puchiqui, ¿vale? ¡Perfecto! ¡Esperad un segundito! ¡Vamos a desconectar! ¡Vamos a desconectar! ¡Vamos a desconectar!